Música Se dan en cuenta que recibimos la información de que estaba próximo a una residencia. De inmediato activamos el personal nuestro, tanto investigativo como preventivo. De inmediato se le dio persecución, pero a él notaba la residencia de policía, de inmediato habló de un arma de fuego que cagaba de manera ilegal. O sea, que los delincuentes no son armas legales. Y enfrentó a la patrulla y fue herido leve, no herido ni siquiera de gravedad. Fue por la rodilla que está herida. La chocha fue apresada, ¿en qué lugar fue? En Tenares, en el municipio de Tenares. ¿Se le incautó algo? Claro, se le ocupó una pistola. Una arma que se fue una de las que usaba para hacer los diferentes actos delictivos. Estamos trabajando con lo que es el plan de Navidad Segura. Tenemos que dar respuestas y si Dios quiere, vamos a hacer trabajo. ¿En su nombre, Coronel? Teniente Coronel Ayala. Conest 후, Leonardo por favor. Solo. 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 Solo.